Hola, bienvenidos a ULINOX TV. Recientemente hemos adquirido una plegadora de 7 metros y 650 toneladas, esta adquisición nos permite diversificar nuestros servicios y mejorar la capacidad de respuesta hacia nuestros clientes. Hemos participado en el desarrollo del proyecto de un horno de cal para nuestro cliente Smurfit Capana Río. Centrados en la adopción de medidas más sostenibles en ULINOX, hemos comenzado a llevar a cabo una clasificación de nuestros excedentes, tanto en el área productiva como en la administrativa. Queremos ser más respetuosos con el medio ambiente porque sabemos que el planeta no es nuestro, se lo hemos pedido prestado a nuestros nietos. Hemos realizado una parada general para nuestro cliente sólido San Andrés y en nuestras instalaciones hemos llevado a cabo una revisión de una prensa aspirante de la máquina de papel. Estas han sido las noticias del mes de agosto, muchas gracias por acompañarnos. Para más información pueden consultar www.ulinox.eu, nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!